Esta es la quinta vez que vengo al Festival de Cine de San Sebastián. Es toda una experiencia para quienes estamos dentro del medio, para quienes somos críticos de cine, porque si bien tenemos la experiencia del Festival de Cine de Mar del Plata, que es clase A, tanto como San Sebastián, esta es la oportunidad de tener contacto con directores, con actores, que quizás no acceden a ir a la Argentina y que podemos ver y podemos dialogar y tener impresiones y fotografiar y ver la película que ellos realizan antes. Nosotros acá vemos una cantidad de películas que están probadas ya en otros festivales, que fueron presentadas en otros festivales, que van a llegar luego de varios meses o quizás un año o dos a la Argentina. Como en todos los festivales hay una abrumadora cantidad de películas que uno finalmente puede sistematizar y ver que tienen un funcionamiento interno. Un poco los periodistas estamos guiados por la organización, así que así como tenés la privada de prensa, después tenés la rueda de prensa. Me toca trabajar un montón porque han convocado nada menos que a ocho películas para una sola sección, ocho películas argentinas para una sola sección, que es Horizonte Latino. Tenemos en otra sección Perlas Relatos Salvajes, que es insoslayable, y por otra parte iré libre en la competencia oficial. Así que estamos en todos los frentes, no damos más. Es mucho trabajo, hay que hacer un recorte, un recorte muy importante, porque optar, digamos, bueno, sigo la competencia oficial, sigo Horizontes Latinos, voy un poco surfeando en cada cosa, pero también te lo va marcando el ritmo diario, ¿no?, de qué va pasando, los invitados que hay, la gente que llega, lo que se dice, lo que no se dice también. Así que, bueno, es mucho trabajo, muy intenso, pero muy agradable y muy bueno para uno profesionalmente, ¿no? Aquí nos presentamos pronto por la mañana, para saber a qué hora tenemos el fotocall, la rueda de prensa, vamos rápido in situ, para coger sitio, para que nadie no, bueno, más o menos para que haya hueco para todos, y luego ya nos vamos a la rueda de prensa y luego editamos nuestro trabajo, y así pasamos el día, entre fotocall, rueda de prensa, y si podemos nos escapamos y vemos alguna película. Para mí, personalmente, cubrir el festival es un lujo, porque, bueno, ya habéis visto la ciudad de San Sebastián, es increíble, es pasarte una semana viendo cine, es duro, que no se crea la gente, que esto es venir aquí a seguir una dieta durante una semana de palomitas, porque hay mucho trabajo que hacer, muchas entrevistas que hacer, mucha gente a la que fotografiar, a la que entrevistar, y mucha gente sobre la que escribir, pero es un gusto, así da gusto trabajar, la verdad. Es imposible ver todas las películas, ni siquiera de la sección oficial, prácticamente podrías verlas todas, a no ser que te saltes todas las ruedas de prensa y todo lo que hay alrededor de las películas. Entonces, supongo que el jurado sí que las tendrá que ver todas, pero los periodistas no creo que haya ninguno que pueda hacerlo. Muy buena experiencia, profesional. Placentera, única y mágica. Haremos todo lo posible para hacer un buen trabajo.